Amiguito Llegó la pizza Quiero tres pedazos Yo quiero ocho Yo quiero cuarenta y cinco pedazos Pero es que yo no voy a dar Yo espero que me dan de la pizza Espérate amiguito, yo les voy a contar, a ver cuántos pedazos son Uno más uno más otro, más otro juntas son Cinco más ocho más siete, ¿cuántas? Yo no sé Yo lo que tengo es hambre Hasta yo tengo hambre ¿Qué paramos para comer? Yo ni sé amiguito Yo tengo una idea ¿Cuál es la idea amiguito? Es que aquí me voy a dar a comer pizza de primero Está buena la idea, sí Yo soy el mejor bailarín A ver cuántos de tres empezamos Uno Dos Tres Ay mamá Ya estoy mejor No, no, no Ya estoy mejor Yo me cansé ya ¿Cómo gané yo? Mentira, fui yo que gané Decidate, ¿cuál fue de los dos que ganó? ¡Ya gané! Ah, yo estoy confundido ¡Ya fui yo que gané! Ya yo sé, hagan una competencia y tú te lo gané No me haces una competencia Es que se la coma entera más rápido Empieza yo Ay ña ña, ¿y yo qué como si tú la coma entera? Ya yo sé, hagan un pulso y tú te lo gané Y es que tengamos fuerza, gana ¡Está bien, vamos! Esto va a estar bueno Pero más bueno va a estar la pizza Ya verás que te voy a ganar Uno, dos y cinco ¡Déjale, bebe! ¡Oh, gané yo! ¡Dame mi pizza! Tienes que darme de la pizza tuya Me hicieron trampa ¿Cómo que no hicimos trampa? Pues que me hicieron, pede Dame mi pizza que tengo hambre Hasta yo tengo hambre Pues está bien, amiguitos Espérame, tengo algo con plata Parece la tuya ¡Benduvo! ¿Estás pensando lo mismo que yo, verdad? Yo sí estoy pensando lo mismo que tú ¡Mikey, yo se jodió! ¡Digo a comer pizza! ¡Pero el primero va a ser él! Pero amiguitos ¿Y dónde está la pizza? ¿Por qué ya la regé ahí? ¿Qué? ¿La pizza? ¡Mira yo dónde está! Pero amiguitos ¿Dónde está ahí? ¡Ay! ¡Te cambié la pizza! ¡Aaah! ¡Mayqui lo hará de cámara! ¡Fue me! ¡Dale! ¡Dale! ¡Decíganse! ¿Qué fue que los dos fue aquel? ¡Decíganse! ¿Cuál fue los dos que gano? ¡Acción! ¿Y el uno y dos? ¡Acción! ¿Y el uno y dos? ¡Acción! ¡Uno! ¡Dos! ¡Campuilla que ganó! ¡Bien hecho!